Hola a todos, un saludo muy especial desde el departamento de La Guajira, estamos hoy en la institución etnoeducativa La Gloria. Para hablar de esta campaña Mi Matrícula, Mi Derecho, nos acompaña Javier Medina. Javier, bienvenido. Un saludo, señor presidente, señora ministra. Desde Manaure estamos en jornada de matrícula. La equidad la hacemos realidad a través del derecho a la educación. También nos acompaña el secretario de Educación Departamental, Eduardo Fragoso, quien nos cuenta cómo se encuentra preparado el departamento para este inicio de clases. Garantizamos desde el primer día de clases el programa de alimentación escolar, el transporte escolar y el nombramiento de los docentes etnoeducadores. Una madre de familia nos va a contar cuál es la importancia para ellos de esta campaña. Invito a todos los padres de familia a que vengan a matricular a sus niños, que ningún niño se quede en casa. Los niños también tienen un mensaje para todos ustedes. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan a los demás niños? Tú es Xiguayá, tú es Xiguayá. Con esta actividad puerta a puerta nos despedimos recordando que el departamento de La Guajira cuenta con 524 sedes de instituciones educativas para un total de 91 mil cupos estudiantes. ¡Mi matrícula, mi derecho!